bien he decidido vamos a hacer las cosas bien por lo que vamos a ponerle los rayajos el osito en las patas etcétera y para ello me he ido a la página que antes os comentaba la cg texture y medio bajando pequeñas imágenes rayajos manchas con óxido una vez que no las he descargado pues voy a ir a prepararlas en todo a cero y voy a ver cómo los he preparado por ejemplo voy a abrir por ejemplo una de rayajos esto para poder trabajar bien lo que he hecho ha sido pasarlo la información a blancos y negros para ello nos vamos a imagen con los tiempos o la vuelta ajustes y doy a desaturar así le voy a decir archivo guardar como pero podemos dar perfectamente como un tiff o jpg o como veamos guardarlo con tiff le voy a poner manchas 0,1 o manchas mesa voy a guardar ok voy a traerme la capa la voy a apagar de momento que era donde había escrito la a y la b y veo que estas manchas bien para ello voy a traerme la capa que era manchas mesa tiff ok le voy a abrir bien ya la tengo ahora me voy a crear una capa donde voy a pintar todo este tipo de suciedades para ello crea una capa por ejemplo podemos ponerle el nombre suciedad vale y ya simplemente pues como hemos pintado la madera nos arrastramos nuestra imagen podemos ir tanto a la vista 3d o en la vista orto por ejemplo le damos a la 3 la tecla 3 para ponerse la vista desde arriba y vamos a pintar por ejemplo por ejemplo aquí unos rayajos por ejemplo en las esquinas esto así y pinto normal se pinta de blanco no os preocupéis ahora vemos lo que no quería simplemente algunos rayajos tenemos que fijarnos también donde queremos pintarlos por ejemplo unos pocos vamos a alt bien y ahora que tendríamos que hacer para quitar el blanco tendremos que indicarle a esta capa que sea el tipo de que si no recuerdo mal como verle creo que si y fijaros como se quedan los rayajos bien podríamos entrar aquí y decirle con la herramienta de pintar creen y le podemos reducir el tamaño del pincel 30 y puedo ir tocando un poco por donde quiero que queden los rayos es borrar partes de rayos que me interesa en que no y ya esto pues un poco como queramos podemos seguir y por ejemplo esto podemos hacer más grandes también me aconseja de utilizar distintas texturas por ejemplo vamos a ver con otro con otra imagen a ver si está fijaron que está de color rojo pero no me interesa es esto por lo tanto vamos a hacer exactamente lo mismo que antes imagen ajusta desaturar y vamos a intentar con la corrección de color vamos a tener que invertir los rayos negros y vamos a intentar que el gris sea más blanco entonces con los niveles podemos hacer esto sea más blanco así incluso que los rayos sean más oscuros ok vamos a ver esto no funciona vamos a guardar como igual ahora lojamos aquí sí que nombre le he puesto vamos a darle marchas mesa 10 2 las las y no vamos a traer tenemos aquí abajo bien arrastramos y vamos a utilizar esto vamos a escalarla a ver, ¿qué ocurre por qué no pinta? ahora porque estamos en la postión clave vale, fijaros como queda muy bien quizá al no tener el blanco se nota esta diferencia fijaros vamos a ver si lo podríamos arreglar por el tipo de capa soft light esta quizá quede un poco mejor pero todo esto es debido al tipo de blanco vamos a intentar que el blanco sea más puro niveles, vamos a decirle que el blanco sea prácticamente blanco tampoco hay que pasarse si voy a guardar como voy a poner como tres para no perder la otra y vamos a ver la diferencia que hay en tres ponerlo tan blanco o dejarlo un poco más gris bien, lo traigo aquí voy a ponerlo aquí por esta parte para que se vea lo que estoy pintando fijaros que ahora se ve más claro vale, pero vamos a ponerlo como lo teníamos antes que era overlay por lo tanto tampoco me interese que sea blanco vamos a ver otros multiply, no, mira el multiply queda mucho mejor cuando es más blanco fijaros por lo tanto yo creo que va a ser esa la mejor opción y no tenerlo como gris de todas maneras vamos a seguir haciendo pruebas vamos a decirle vamos a ir para atrás vale, lo teníamos así imagen, ajustar niveles desaturar para poner blanco y negro invertimos invertir y lo que vamos a hacer es darle más contraste a los negros vale, lo vamos a poner digamos como un gris medio digamos vamos a ponerlo en número 4 para ver las diferentes que hay entre unas y otras y cuál es la que mejor resultado nos puede dar es a 4 vale, vamos a pintar por ejemplo aquí ya por si veo que no va a haber mover resultado vamos a cambiar el tipo de multiplicar overlay no overlay, soft light nada por lo que estoy viendo la mejor manera es poner el multiplicar a ver no screen va a ser mejor multiplicar y dejarlo lo más blanco posible vale vamos a borrar esta capa cuando lo estoy con esta fuera esta fuera y esta fuera adelanto con el color blanco vamos a hacer algunos manchas por ejemplo esto me gusta ahí vamos a crear nuestra capa manchas mesa vale y ahora por ejemplo vamos a pintar esta mancha que me gusta una cosa que tampoco he comentado es que hay distintos tipos de pinceles incluso a lo mejor aquí fijaros que tenemos ya unos pinceles ya preparados para hacer este tipo de cosas que realmente son imágenes con unas transparencias ya hechas vamos a intentar hacer como un pincel aunque de otra manera fijaros que esto puesto como multiply queda muy bien claro es que en este caso tenemos ya todo esto preparado esto es realmente lo mismo pero ya preparado para pintar fijaros si yo cojo este pincel color no esta es la forma con que pinta la brocha vale vamos a seguir por donde no sabemos que lo fijaros ahora que la brocha que tiene esta forma y pinta así entonces son cosas distintas entonces vamos a dejar la brocha que teníamos a ver vamos a utilizar una brocha un poquito más dura o un poquito orgánica vale o un poquito más dura pero cuando lo traemos aquí vale fijaros aquí ya tenemos otra mancha y otra vamos a mover esto por ejemplo esta me gusta quizás demasiado grande ya la han echado a cuenta por lo que voy a hacerla más pequeña por ejemplo hago esta voy a borrar un poco para no pasarnos tampoco vale, pues así podríamos hacer todo lo que queramos fijaros aquí todo lo bien que puede quedar vamos a hacer de las letras que me ha gustado antes la verdad y lo vamos a hacer de distinta manera lo vamos a guardar a ver si conseguimos vamos a hacer el negro un poco más pequeño este pincel vamos a hacer como si tuviéramos no sé por ejemplo vamos a buscar incluso por internet bueno, podríamos poner lo que quisiéramos por ejemplo, vamos a poner el típico por ejemplo, el horcado si estuvieran aquí jugando no sé por ejemplo eso podemos poner aquí lo de antes podemos crearnos aquí un abecedario y luego poner lo que queramos como si estuviera escrito así y que les cueste por ejemplo podemos hacer el típico corazón un poco así mal hecho un poco así mal hecho vale, por ejemplo y esto lo podemos guardar y podemos guardarlo vamos a guardarlo en esta ocasión para ver si nos mantiene la transparencia bien, nos vamos a imágenes y donde tengo aquí pintada es mesa y fijaros que sí que nos mantiene la transparencia pues mira, puede ser bastante claro vamos a guardar el 3 por ejemplo aquí pintamos esto esta capa no vamos a crear una capa nueva vamos a crear una capa vamos a tener esto así no estaría demasiado fuerte entonces lo que iba a decir clear y vamos seguir borrando vale, lo podemos hacer incluso una capa nueva bien pintar vale podemos tener aquí por ejemplo tener esto aquí y vamos a ver ejemplo aquí y calibrar vale y ahora esto una de dos podríamos bajar un poco la opacidad vamos a ponerlo como screen no, como multiply y ahora lo tendríamos vamos a ponernos ahora con el óxido de los hierros vamos a ver cómo podríamos hacerlo podríamos hacer exactamente lo mismo a ver vamos a ver esto por ejemplo que tiene óxido vale vamos a niveles vamos a ver cómo podríamos hacer esto a ver quiero ver la referencia de la imagen de referencia que realmente sí como muchos rayajos más que óxido podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho y con la que tenemos ya cargada por ejemplo podemos desactivar el grid que me molesta un poco el grid entonces seguimos aquí display property y aquí tenemos el grid vale ok por ejemplo podemos seleccionar esto a ver dónde está vale lo tenemos aquí vamos a pintar vamos a pintar la misma capa que ésta ya que tiene el múltiple a ver cómo queda sí pues queda bastante lo único que me faltaría por ver es saber cómo queda aquí ya está sí queda bastante bien incluso podríamos ir pintando por aquí lo que pasa puede ser que ahí queda bien pero luego si giramos no sé si hará bien la proyección entonces casi mejor ir pintando por aquí bueno aquí están bastante rayadas tampoco hay que pasarnos pero sí que teníamos bastantes rayaduras vengo más a seguir con lo más lo importante es a lo mejor estas que son muy obvias no hacerla porque se va a notar mucho la repetición la repetición que sí va quedando bastante bien vamos a continuar con las escalas sobre todo sobre todo en este vamos a ver esta que estoy pintando vale sí vale bien con la repetición vamos a ver con la repetición que no habría ningún problema y repasemos voy haciéndonos uno así un poco vale es importante también ir viendo un poco que no haya repeticiones por eso voy girando de vez en cuando vamos a ir echando un vistazo de vez en cuando no puedo repasarse quizá aquí me he ido pasando vamos a activar este que bueno no fijaros en la original están completamente rayadas incluso hay partes que esto tiene que estar más como la he gastado eso lo podemos hacer y en este lo tenemos pues irá por la otra silla vamos a intentar que no hay una escala no queremos pasarnos tampoco no ponemos demasiado porque me he visto que si nos pasamos también queda mal bien un poco más vale luego también todas estas cosas luego van a ir mejorando porque le vamos a indicar por ejemplo que el verde tenga un tipo de reflejo y luego cuando tenga esta parte de rayajos pues ese reflejo no tendrá tanta cantidad de reflejo digamos no reflejará tanto y irá mejorando todo esto va a quedar muchísimo más real vamos a ver estas partes por aquí vale pues siempre bien lo tenemos vamos a ver voy a recordar voy a poner unos cuantos rayajos en esta mesa ya que no le he puesto vamos que las manchas vale estamos aquí voy a empezar incluso el mismo acercarme unas pocas este rayajos que me gusta un poco por aquí con las esquinas vale esta es suficiente y ya casi lo tendríamos preparado vale ya cada uno que quiera darle toda la cantidad de detalle que queramos es así podríamos estar mucho tiempo preparándolo bien el siguiente paso sería guardar estas imágenes y para ello podemos hacerlo de la siguiente manera por ejemplo a ver que teníamos aquí vale esta la podemos tirar y en esta que tenemos vale las pintadas esas podemos seleccionarlas todas botón derecho exportar platen portar todas sport vale sport flaten está seleccionada layer flaten bien le damos vamos a buscar la carpeta donde queramos que no la guarde si veis aquí en sort veis vamos a ver una carpeta ya me texturas si la mesa vale le vamos a dejar todo como está y luego le vamos a decir exportar todo vale empezará a guardar no la vamos a esperar un poco a que termine bien ya he terminado vamos a ver si lo hemos hecho bien vamos a carpeta source make y vemos aquí la carpeta que hemos creado y dentro tenemos todo lo que hemos hecho bien aquí color 10 que pasa en el 10 vale esta no hemos pintado nada podríamos pintarle un poco de rayas de rayas igual que hemos hecho con esto como si estuvieran un poquito rayadas a ver como quedan lo primero podríamos pintar en color base que podría ser un gris tal que así lo pintamos prácticamente el que teníamos sino el mismo a ver voy a pintarlo un poco más un poco más oscuro sí está pintando no sé si está pintando color ah vale que tengo el candado vale vamos a pintar casi así un poco de textura no está mal no puede dar vale y ahora vamos a coger los rayajos y vamos a ponerles un gris cuidado que estamos pintando tenemos que pintar esta capa eso es esto lo que yo quería perfecto quizá esto podríamos pintarlo más claro pero si no es exactamente así mejor bien voy a tirar lo de antes aunque podría simplemente salvar una pero bueno vamos a hacerlo todo seleccionamos las tres export todo todas las capas unidas aquí está vale le vamos a indicar textura silla mesa vale exportar todo y esperamos que termine exportado bien ya terminado vamos a ir vamos a ver como lo ha hecho vale ahora sí que tenemos todas y fijaros que nos ha puesto ya que estábamos en la capa del layer color pues nos ha puesto todo con la palabra color perfecto ahora vamos a ir vamos a ir a bueno ya podemos guardar esta escena vamos a ir a bueno ya podemos guardar esta escena el modelado en malla y vamos a crear también nuestros distintos canales de especularidad para los reflejos etcétera pero esto ya lo vemos en el siguiente tutorial vamos a ir